...debilidades en formación y esas personas en la escuela. Y el otro tiene que ver con la cultura empresarial. Tenemos que forjar mejores empresarios, asegurar que nazcan muchas empresas para cuidar también que mejorar. Y el tercero tiene que ver con el entorno colegético, competitivo. Tenemos que gestionar los problemas de la ciudad de una manera diferente. El agua, la seguridad, la educación, el transporte, la seguridad, entre otros. Y evidentemente los empresarios vamos a invertir en los sectores más seguros. El cuarto tiene que ver con el desarrollo inclusivo. Ese desarrollo de todos los que no tienen, los que les faltan, los que menos tienen, tiene que ser beneficiados por aquellos que tengamos mayores capacidades de manera solidaria y subsidiaria. Hay muchísimos recursos destinados ahí y nos encantaría que todas las ONGs que se dedican a estos temas fueran vigilantes y pudieran aplicar estos recursos. Y el quinto que comentábamos en su momento es el Estado de Derecho. El tema de la igualdad, la transparencia, la obligatoriedad de informar y evitar la corrupción. Esos son los cinco ejes sobre los que trabajaríamos. Y en el marco de la definición de la Ciudad de México, pues evidentemente trabajar mucho con la membresía, cuidar la comunicación, la información para la transformación, asegurar la sustentabilidad de los trabajos empresariales, no trabajar por el patrimonio. Y no olvidar vertebrarnos con muchas organizaciones que hacen las cosas diferentes o mejor que nosotros. Para mí no tiene por qué encabezar todas las batallas, pero hay muchos grupos que están haciendo cosas muy importantes para nuestra ciudad. Bueno, pues, muchísimas gracias. Yo le pido a nuestra queridísima, su amiga de vida.